hoy tenemos una mesa muy álgida y hablando de gente que soborna pues bueno nuestro tema es Alfaro este personaje beligerante preséntanos Daniel a quien tenemos hoy en la mesa porque hoy tenemos casa llena. Así es Ricardo tenemos aquí a Sofía Lameiro te doy la bienvenida Sofía ella es analista política ¿Cómo estás Sofía? Hola Daniel hola Ricardo un gusto estar de nuevo con ustedes muy contenta de volver a los datos duros. Gracias por estar aquí también le damos la bienvenida a Carla Trejo ella es editora de opinión en Regeneración MX. Carla ¿Cómo estás? Sí Carla bueno hablando con Carla Desapareció Carla. Bueno ahorita viene Carla también quiero darle la bienvenida a Marta Rojas ella es editora de cultura ahí en también en Regeneración MX. Marta ¿Cómo estás? Daniel, Ricardo ¿Cómo están? Buenas tardes un gusto compartir la mesa con ustedes. Buenas tardes público. Qué buena onda también le damos la bienvenida a José Manuel Fuentes él es columnista de Regeneración MX ¿Cómo estás José Manuel? Encantados de tenerte aquí. Algo está pasando ahí pero no que no no pueden incorporarse aquí nuestros panelistas pero bueno vamos a arrancarnos si les parece ahorita ahorita vienen. Sofía qué bueno me da muchísimo gusto que regreses acá a los datos duros y bueno y sobre todo en una mesa que yo considero que es algo algo casi pues de tu especialidad que es el tema de Alfaro este personaje pues bueno que estalla en contra de dos periodistas ya ha estallado de manera reiterada pero estalla contra un periodista pues emblemático contra Ricardo Ravelo Ricardo Ravelo pues es un periodista especializado en delincuencia organizada tiene muchísimos libros que investigan a propósito de los cárteles de la droga pues ha hablado históricamente de los Zetas ha hablado de Vicente Carrillo en fin de grandes grandes capos y los ha desnudado y ha dado a conocer muchísima información pues muy peligrosa peligrosa para esos capos y también para él desafortunadamente y bueno este personaje sale da un publicado una investigación donde vincula a Alfaro y a la familia de Alfaro con un un pues un brazo delictivo allá en Jalisco y pues bueno se enardece se enardece mucho estalla pero no solamente contra Ravelo yo le voy a pedir antes de que me des tu opinión Sofía por favor a Alexis que nos ponga este este video Alexis productor ponos este video por favor para que escuchemos atentamente cada uno de los fraseos del gobernador de Jalisco por favor no 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 es contéstalo cada quien que se lo conteste yo no contesto mentiras ese va a ser mi posición hoy y todo el sexenio y ningún periodiquito va a inventarme una historia de corrupción no voy a contestar estupideces como esta cómo queda fallado la estrategia es que va muy bien la consulta te insisto solo tú la ves mal No contesto ocurrencias, es mi única posición al respecto El periodista Ricardo Ravelo en los Estados Unidos cita a un supuesto testigo protegido Obviamente no se va a conocer su nombre Donde señala que de algunos vínculos entre su persona y un grupo delictivo Preguntarle, bueno, de entrada, ¿qué opinión le merece este tema? Está presentada la demanda por daño moral Estamos solicitando medidas cautelares No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública Y genere ese tipo de comentarios Simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces Me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética El hacer este tipo de comentarios Simplemente les diría, están presentadas las denuncias Las demandas, perdón, por daño moral Y estamos solicitando incluso medidas cautelares ¿Ante qué instancias se presentaron las demandas? Están presentadas Es que la declaración se hizo en Estados Unidos, por eso pregunto ¿Se hizo aquí o se hizo en Estados Unidos? Estamos siguiendo la ruta legal Y lo único que puedo decirles es No voy a permitir que nadie haga señalamientos tan irresponsables como ese No se vale ¿Busque alguna comunicación con alguna autoridad de Estados Unidos? Por favor Esa historia la han querido inventar un montón de veces No voy a seguir comentando sobre eso Bajo tu responsabilidad Comenta lo que tú consideres Aquí cada quien es libre de actuar en su conciencia Gracias Gracias a ti Sofía Lameiro Bajo tu responsabilidad Parece, parece Me recordó a Javier Duarte de Ochoa Pórtense bien Les dijo el exgobernador veracruzano Bueno, a los periodistas que lo cuestionaron Pero, ¿cómo ves a este gobernador de Jalisco? Allá, tú que estás tan cerca Sofía, del meollo del asunto ¿Cuál es tu postura ante este personaje de arranque? Durante todo el sexenio de lo que lleva El sexenio de Enrique Alfaro Hemos visto, como ya presentaron en este video Que pusieron hace ratito Todos estos embates que hay Desde la posición del gobernador En contra de los periodistas Y las periodistas del Estado Ha sido una situación bastante complicada Porque de por sí ha sido difícil Romper el cerco mediático que hay Alrededor de todos los medios de comunicación Que hay en Jalisco Lo habíamos visto desde el inicio del sexenio Y ahora ha estado creciendo Después de que inició con esta Intento de mañanera Por parte del gobierno estatal Que solamente se hace una vez Creo que cada mes o cada semana Hemos visto que responde Más bruscamente contra los cuestionamientos O las propias preguntas De los periodistas que van a este espacio De información, ¿no? Porque prácticamente La lógica de una conferencia de prensa Pues es responder preguntas Que hacen los periodistas De acuerdo también a Ya sean rumores a veces Muchas veces también son investigaciones Que hacen los propios periodistas O incluso información pública A la cual no han podido acceder O no se ha transparentado, ¿no? Y constantemente hemos visto Que el gobernador desacredita A los periodistas Les contesta de mala forma No quiere abrir en ningún momento El espacio para los cuestionamientos Que son completamente válidos Por parte de los periodistas Y que la posición del gobernador Más allá de abrir un espacio De debate público Que sería, por ejemplo, la contraparte Que vemos en la mañanera Del presidente Que sí abre el espacio Para el debate público El gobernador simplemente da portazo Y sobre todo le contesta De muy mala forma A los periodistas Y además también llega a amenazarlos En este caso Lo que vimos ahora Pues este intento De una demanda por daño moral Que además me parece Que en Jalisco No existe el delito de daño moral Ahora habla también De cómo amenaza a un periodista Que además ni siquiera está en Jalisco Sino que está en Estados Unidos Y que más allá de presentar Tal vez argumentos Para decir que En caso de que tuviera La información incorrecta Este periodista Lo que hace es Pues decir ¿Saben qué? Pues que se cuide, ¿no? A ver, yo voy a hacer Y voy a llevar la ruta legal, ¿no? Aquí creo que lo interesante Más allá de De si hay tal vez Información falsa o no Es como la posición del gobernador Constantemente Es bastante hipócrita, ¿no? Porque habla sobre Los señalamientos Basados en mentiras Etcétera, etcétera Pero ¿cuántas veces No hemos visto al gobernador Decir mentiras En la palestra Pública Haciendo Este, por ejemplo Cuestionamientos Completamente falsos Bueno, más bien Con argumentos Completamente falsos Y que él Sí tiene una responsabilidad Pública Mucho más fuerte Que cualquier otra Que cualquier otra figura En el Estado, ¿no? Cuando habla de ética Incluso, pues uno Se cuestiona Cómo es que, por ejemplo Durante la pandemia Llegó a decir tantas mentiras Incluso llegó a difamar Al propio López Gaten Nada más para responder A sus propias A sus propios intereses políticos ¿No? Una y otra vez Hemos visto esta actitud Del gobernador Y es bastante preocupante Porque, o sea En Jalisco Estamos viviendo Una Pues falta De información pública Falta de debate público Que los medios de comunicación No están abiertos No hay Espacios de discusión Con todos los posicionamientos Y todas las fuerzas políticas Que hay en el Estado Y lo único que vemos es Que hay una compra De los medios de información Y que sobre todo Hay una alianza política Entre el poder económico Y el poder político Para poder Estar acaparando Los espacios de discusión Los espacios de información Pública, ¿no? Y que al final Termina perjudicando No solamente El ambiente político Del Estado Sino también Los derechos A la información Que debe tener Toda la gente En Jalisco ¿No? Gracias Sofía Lamiro Marta ¿No es entonces Mariano Otero? ¿Está muy lejos De ser este personaje liberal? O Pues bueno Millón y medio Por el elogio Le pagó Enrique Krause Kleinbord Este supuesto historiador ¿Quién es Alfaro? ¿Por qué un personaje Con estas características Intenta Emular a López Obrador Con sus mañaneras Y no tiene la paciencia Para responder A los cuestionamientos? Y en todo caso Marta ¿No debería Un servidor público De la talla De un gobernador Dar cuenta De la administración Pública Que es lo que se le está Cuestionando O debería de salir Con este tipo de cosas Bajo tu propia Responsabilidad ¿Qué nos tienes que decir Sobre Alfaro Marta? Bueno Para empezar Creo que La libertad de expresión Es un derecho consagrado No solamente En la constitución mexicana En el artículo 19 Sino en el derecho universal ¿No? Perdón En la declaración De los derechos Humanos universales Yo creo que El periodismo Es un ejercicio Basado justamente En esto ¿No? En la libertad de expresión Y es el principio básico De la libertad de prensa Creo que La intención de Alfaro Al emular a López Obrador Es justamente Pues adquirir Esta fama pública De la que él habla Que creo que Es una reputación Que se ha ganado No a partir De su gestión ¿No? En Jalisco Sino más bien En los negocios turbios Y en la forma En que él ha cooptado El poder judicial Y el poder estatal Que es justamente Lo que Ricardo Ravello Le cuestiona Al gobernador ¿No? Creo que Un personaje público Sabe que Cuando se expone Ante las cámaras Una parte de su ejercicio Público Y en este caso En calidad de gobernador Está expuesto al debate Y al cuestionamiento ¿No? Y que es totalmente válido Entonces A mí me parece Que este espacio En vez de funcionar Como una tribuna En la que el gobernador Lance una amenaza De este calibre A un periodista Que no está haciendo Otra cosa más Que su trabajo Y que puede ser Dicho O rebatido Digamos Pues más allá Que dejar claro Que no es culpable Pues siembra más dudas Respecto a Si este personaje Está actuando Por las instancias Judiciales Que dice Él no menciona Ni la instancia En la que Presenta la demanda Contra Rabelo Y eso también Me parece muy delicado ¿No? Porque entonces Entenderíamos Que si es una Amenaza directa Contra el periodismo Y contra Justamente estos dos Artículos que Rabelo publica En su contra Y en los que Explica Y dan nombres De quienes están Trabajando con Alfaro Pero no está en su contra ¿No? No está en su contra El hecho de que Presentes a un personaje De cuerpo entero Con quien trabaja Pues no estás en su contra Le estás diciendo A la gente Pues quién es Cuál es la tesitura De ese personaje ¿No? Claro De hecho tuvimos En Regeneración Una entrevista Justamente publicada Ayer lunes Con Ricardo Rabelo A propósito De los narcopolíticos Un libro que él lanza Y que cuenta Regeneración Que él Obtuvo El testimonio Contra Alfaro Justamente de un testigo Protegido Radicado en Estados Unidos Tiempo después De la publicación De este libro Y que en efecto No descarta ¿No? Realizar un perfil Más extenso Y más profundo Sobre el gobernador Daniel Yo te pregunto Pues tú Tú estás muy También metida Ahí En el ajo Y yo Te pregunto A ver ¿Cuál es la función De un gobernador? ¿Cuál es ¿Cuál es la función De un personaje Como este? No tendría Que estar Ocupado Y preocupado Por sanear Las finanzas Públicas Ha habido ahí Treinta y dos En préstitos Lo hemos comentado Aquí en los datos Duros Él ha pedido Más de diez Ha endeudado A Jalisco Hasta dos mil Treinta y seis Y está lanzando amenazas Regañeras 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 que le llaman O regañaderas No sé cómo le llaman Este Que dice No voy a contestar A estupideces Entonces está Eso no lo contesto Eso no lo contesto Entonces en realidad No está contestando nada Aquí hay catorce créditos Que se está buscando Refinanciarse De que van a ser Hasta el dos mil Treinta y seis Esta deuda Ya la deuda Está en diecisiete mil Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil Seiscientos dieciséis Pesos A mitad del sexenio De Enrique Alfaro Incrementó el sesenta por ciento La deuda Que él mismo dijo Que no endeudaría Y recordemos a Laura Este famoso Laura De NTR Que es un periódico Que pues que sí habla mucho De Alfaro Este Que le dice Sabes que con una sonrisa Te digo Ni lo intentes No contesto a eso ¿Y qué estaba diciendo Lauro? Bueno, Lauro estaba diciendo Que De los setenta y tres Punto cinco millones De pesos Que iban destinados Al COVID Solamente En Jalisco Se habían tomado De esos setenta y tres Ocho punto cuatro millones Es decir Solamente un once Punto cinco por ciento Para realmente Usarlo para el COVID Lo demás Se robó Y eso fue Como lo encaró Lauro De NTR A Faro Y fue por eso Que lo trató tan mal Entonces Claro que sí Están haciendo su papel Todos los periodistas Acá en Guadalajara Pero Es muy muy difícil Esta situación Oigan Y les platico Que ya está aquí José Manuel Ahora sí Ahora sí ya está aquí Quiero aprovechar Para darle la bienvenida ¿Cómo estás José Manuel ¿Cómo estás José Manuel Fuentes? Nos da mucho gusto saludarte El gusto es mío Es un placer estar con ustedes Muchas gracias por la invitación Y que Ricardo No me mandó el link Ya estás como Héctor Ricardo Pues es que te digo Oye José Manuel Pues estábamos hablando aquí De Alfaro Y de esta amenaza Que le hace a Ricardo Ravello ¿Qué opinión te merece? Bueno Primero que nada Este El periodista Ricardo Ravello Como ya lo estaban mencionando Pues es un periodista De investigación Que estuvo En la revista Proceso Dando varios reportajes Con el tema Que él Pues es especialista Sobre el narcotráfico Y cómo Hay gobernadores Que Pertenecen Pues a Pues al grupo Del narcotráfico Él estuvo Si no me equivoco En la revista Proceso A partir de 1991 Hasta el 2012 Después ya Deja la revista Proceso Y vemos Que la revista Proceso Escribe sobre este tema De ayer De una manera Muy tibia Y para mí Se me hace Pues En mal plan Porque pues él fue Uno de sus cuadros Ahí en la revista Proceso Y pues que no lo acobijen Pues me parece Muy mal Porque él Hizo un trabajo Que puede ser Cuestionado O no Porque muchos veo que Lo están criticando Porque ha sido muy Crítico Al gobierno De López Obrador Pero creo que es fundamental Pues revisar su Su trabajo Y lo que ha denunciado Pues es Primordial Tenerlo en la mesa En su libro Menciona A varios También Por ejemplo Menciona Y esto Lo van a saber Muy bien Ustedes Daniel Y Sofía Que pues también Menciona Pues Aristóteles El otro gobernador Del nuevo PRI Que venía Que venía del PRI Nuevo Etcétera Y también lo menciona Y también menciona Alfredo del Mazo Y cuestiona A muchos gobernadores Incluso él ya lo ha dicho En varias entrevistas Que él va a seguir Investigando Sobre Alfaro Incluso Sin embargo Publicó dos artículos Pues En donde denuncia Toda esta relación Que tiene Alfaro Con el narcotráfico Que incluso Podemos decir Que empieza Cuando él era alcalde Pues de Tlajomulco Y también de Guadalajara Si no me equivoco Y además También Anabel Hernández Que también es una periodista Que la han cuestionado Mucho por su trabajo Pero también Es fundamental Mencionar que ella En el 2018 Antes de que Fuera Este gobernador Alfaro Ella también Ya había denunciado Que Alfaro Tenía relaciones Con el narcotráfico Como en 2001 Que incluso El gobierno De los Estados Unidos Ya lo estaba Investigando Ella la única prueba Que ofreció en ese entonces Nada más dijo Mis testigos De Estados Unidos Y también Mis fuentes De Estados Unidos Me informaron Que Alfaro Tiene Pues relaciones Con el narcotráfico Creo que Estos cuestionamientos No deben de pasar En alto Para nada Sobre todo Porque estamos Pues en el campo De batalla Para combatir La corrupción Y los periodistas Pues son Las personas Sindicadas Para cuestionar Para indagar Para investigar Y pues no deben De ser cómplices De gobernadores De ningún partido Puede Puede tener Su corazoncito Lo que ustedes quieran Pueden tener Pues su ideología Pero también deben De ser objetivos O tratar de ser objetivos En su trabajo Yo lo veo así Es un personaje ¿Quiénes tienen ¿Quiénes tienen Que ser objetivos José Manuel? No Tratar de ser objetivos ¿Pero quién? Los periodistas No Eso es una burrada Los periodistas No son No son objetivos Ni lo van a hacer nunca Siempre tienen Una ideología Están cargados Hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia el centro Hay que terminar Con ese mito De la neutralidad O sea ¿Cómo te vas a sentar Frente a un pederasta Frente a un criminal Frente a un tratante De blancas Y vas a ser objetivo Vas a ser neutral Le vas a dar la vota Eso no es cierto Es algo que Nos ha tratado De infundir En ciertas escuelas De periodismo De opereta Pero el periodista Por supuesto No es un autómata Yo estoy en desacuerdo Con el tema De la objetividad periodística Pero Pues bueno Es tema debate también Bueno Bueno sí O sea Bueno sí tiene razón Ahí la cajetí Pero O sea Pero el periodista Sí tiene que buscar Tratar de buscar la verdad De llevar los datos duros Y por ejemplo A lo que yo me refiero Con la objetividad Es que si yo veo Que el gobierno De López Obrador Con el que yo simpatizo Veo que No están haciendo Lo que prometieron O entran en actos de corrupción Como periodista Se tiene que denunciar Aunque estés Ideológicamente con él Es lo que yo también me refiero No sé si me iría a explicar En ese sentido Me queda claro Me queda claro Yo te interrumpí Daniel Estabas tú Conduciendo las preguntas No es que Yo también entendí La objetividad de José Manuel En ese aspecto De que No solamente Es decir Es que esta persona Este gobernador Tiene relación con esto O sea Se tiene que presentar Toda la investigación Los datos duros Y este Y por qué se está acusando ¿No? Porque también Si nada más De habladas Y sabemos que Pues lógicamente Muchos de ellos Están vendiendo sus libros Y todo eso Pero sí Creo que en ese aspecto Sí falta un poquito Más de objetividad También de parte De Alfaro Bueno Él no es objetivo Él no tiene absolutamente Nada No pudo ni siquiera decir A qué instancia Se estaba presentando Una denuncia Tan fácil como decir Ah pues sí Yo lo estoy presentando Ante esta instancia Ante esta otra Ni siquiera supo decir ¿No? ¿Por qué no lo está haciendo Daniel? ¿Por qué no lo está haciendo? Porque es un bocón Y solamente lo dijo Para darle Como se dice Popularmente Calambres al periodista Y esto lo aprovechó En su red social El propio Ravelo Y justamente Incluso Lo reta Y le dice A ver ¿Dónde? Te estoy esperando Que venga Entonces Eso también Y si somos estrictamente rigurosos Ravelo tendría que Haber ido más a fondo Con esa supuesta investigación Porque no hay documentos En el texto En el documento No hay texto Y eso es peligroso Exactamente A eso es a lo que Nos estamos refiriendo Y no solamente Que se cuide Ricardo Ravelo También este Escamilla El que fue José Luis Escamilla Que fue el que Le preguntó Entonces Los dos tienen Esta amenaza Por parte de Alfaro Y esto es algo Muy muy delicado Es muy delicado Que nada más falta Que a un presidente A un gobernador Pues no le puedas Preguntar nada ¿No? Y puedo hacer De las suyas A sus anchas Y pues todos calladitos Y como tú decías Como decía Javier Duarte Pues portándonos bien No, pues eso no No es posible Y bueno Con esto Aprovecho para preguntarte Sofía Viste toda esta situación De Alfaro De cómo De cómo Él ha manejado Los presupuestos Aquí Que ha habido Muchísimas Quejas Sobre todo Por eso Por los presupuestos ¿Qué opinas De esto? Él es un hombre Que está Realmente buscando La salud Con los presupuestos Al COVID Con los desaparecidos ¿Qué está buscando? Porque si te fijas Pues más bien Está incrementado En los presupuestos Para otras cosas Que no son Las de interés Primordial En la población ¿Qué opinas? Sí Durante Estos tres años De gobierno Hemos visto Que el presupuesto Público De Jalisco Ha tenido Un Énfasis Interesante Por no decirlo De alguna otra Forma Que tiene que ver Con Mayoritariamente Está yendo A obra pública También fue Cerca de un Noventa por ciento De la deuda Que se adquirió La segunda deuda Que se adquirió En Jalisco Fue destinada A obra pública Sin considerar Las implicaciones Que podría tener En el futuro Hay una cuestión Interesante De la investigación De Ricardo Que habla Sobre El tráfico De influencias Y los negocios Al amparo Del poder público Es algo bien Sabido en Jalisco Que se han estado Pues moviendo Intereses De ciertos empresarios Que son cercanos Al gobernador Y al grupo De Movimiento Ciudadano También incluido Aquí el actual Alcalde De Guadalajara Pablo Lemus Que fue anteriormente También alcalde De Zapopan Durante dos trienios Entonces Aquí hay una red Que tiene que ver Con No solamente Tal vez la corrupción Sino un tema Muy importante Para la zona Metropolitana De Guadalajara Que es el desarrollo Inmobiliario Hemos visto Una y otra vez Que ciertas empresas En la zona Metropolitana De Guadalajara Y también Desde Tlajomulco Desde la administración Que tuvo Enrique Alfaro En Tlajomulco Tuvieron estas preferencias Que les permitieron También Pues Construir Incluso en espacios Donde no se debía De construir Lo cual está generando Ahora Un montón de problemas De medio ambiente Pero sobre todo De funcionabilidad De la ciudad En términos de agua En términos de Inundaciones En términos de Incluso El propio drenaje Cuestiones de alumbrado Público Etcétera Etcétera Que pues Está haciendo la ciudad Todavía más caótica Y esto se debe Pues a altos grados De corrupción Pero sobre todo A estas empresas En términos De Este Del desarrollo Inmobiliario Que se está haciendo De manera desmedida ¿No? Y ahora Las personas Que desean Vivir en Guadalajara Incluso también En muchas zonas De De Zapopan Y ahora también En Tlaquepaque La Este Las rentas La La Plusvalía De ciertas Zonas Pues se estaba Amentando De manera Pues Exacerbada ¿No? Algo muy parecido A lo que estaba Sucediendo En la ciudad De México Con todo Esto Del lobby Inmobiliario Como se llamaban ¿No? Y esto es algo Que menciona Pues este Este periodista Sobre el tráfico De influencias Los jugosos Negocios Y sobre todo De algo también Muy importante Para Jalisco Que ha estado Viviendo Durante Desde incluso El sexenio De Aristóteles Sandoval Que tiene que ver Con el lavado De dinero ¿No? Que también Está implicado Con el tema Del desarrollo Inmobiliario ¿No? Una cosa Que no se menciona Pero que tiene relación Con el tema Del lavado De dinero Es que En estos tres años De administración De Enrique Alfaro Cerca de 6500 Cuentas Han sido bloqueadas Por la unidad De inteligencia Financiera Por tener actividades Relacionadas Al lavado De dinero Y esto habla Pues de todas Las operaciones Ya sea Del crimen Organizado O incluso De empresarios Que no están Pagando impuestos Pues que están O que están Sacando dinero De donde no deben Pues están Siendo Teniendo una cúspide Aquí en Jalisco ¿No? Y esto habla También pues De la relación Que puede haber Entre políticos Empresarios Y también El narcotráfico Que pues al final Afecta de sobremanera La Pues la vida De Jalisco ¿No? Y aquí yo agregaría También un tema Interesante Que creo que Que vale la pena Mencionar Una y otra vez Creo que lo hemos Platicado muchas veces En términos de seguridad De Jalisco Y es que la fiscalía También está implicada En todo esto ¿No? Sabemos que Además también Como se mencionaba En la investigación Había una red De jueces Magistrados E incluso Despachos De abogados Que estaban Involucrados En todos estos temas De corrupción En temas Del tráfico De influencias En temas De negocios Que pues Estaban Amparando A todas estas Personas públicas Y algunos No tan públicos Y que Pues están También Solapando El mal funcionamiento Que hay en la Fiscalía del Estado Y esto también Afecta en términos De cómo se puede Enfrentar Los altos índices Que tiene Jalisco De inseguridad ¿No? De homicidios De feminicidios Y demás Crímenes Que se Perpetúan En nuestro Estado ¿No? Y es que Si la fiscalía No funciona Y no persigue Los delitos No va a haber Forma ni estrategia Lo suficientemente buena Para poder enfrentar La crisis De seguridad Que está viviendo Jalisco ¿No? Incluso a pesar De que haya Un gran apoyo Por parte De un gobierno Federal Con la Guardia Nacional Por la coordinación De los tres niveles De gobierno Etcétera Etcétera Sin el buen Funcionamiento De la Fiscalía Del Estado No hay forma En que podamos Calmar Esta ola De inseguridad Que está viviendo Jalisco Desde el 2017 Incluso desde el 2015 Y que Pues al final La Fiscalía Estatal Está encargada De perseguir Los delitos Más fuertes De Jalisco ¿No? Y de cualquier entidad Que tienen que ver Con homicidios Feminicidios Secuestro Etcétera Etcétera ¿No? Entonces por eso También creo que Vale la pena La mención De la Fiscalía Y de cómo Pues al día de hoy Seguimos sin tener Resultados Sobre las Grandes deficiencias Que tiene la Fiscalía Y sobre todo De incluso Las propias declaraciones Del gobernador ¿No? Que llegó incluso A afirmar Que Pues la Fiscalía Estaba infiltrada Por elementos Del crimen organizado ¿Y no? ¿Y no? Sofía ¿Tú considerarías Que la Fiscalía Es No sé Un brazo Del crimen organizado? Porque Ha habido muchos Periodistas Muchos señalamientos Y dicen que está Infiltrada Otros dicen que También El SAT Está infiltrado Y por eso Alfaro Está proponiendo Un SAT Un SAT Local Quiere meterle Mano Al presupuesto Y dice No El SAT Tiene que ser Local Y yo Me pregunto A ver ¿Dónde están Los periodistas De investigación Allá en Jalisco? Porque yo leo El informador Y el informador Antes estaba Con Alfaro Ahora ya está Con la UDG Y de pronto Tiene Este Como movimiento Hacia los recursos Que parecen Darles Pero ¿Dónde están Esas investigaciones? A mí me parece Muy importante Y la mar de relevante Que Ricardo Ravello Se haya metido Al tema Pero yo no veo Los documentos Sería importante No lo pongo En duda Pero ni un momento Pero sí me gustaría Ir que fuera Más a fondo ¿Dónde están Esos Esos ¿Quiénes son Esos personajes En primera? ¿Cuál es el vínculo Que existe ahí? Y bueno ¿Cómo se va trazando? Tiene que haber Como una metodología Porque desafortunadamente El periodismo Está Basándose Únicamente En rumorilandia ¿No? Y eso es muy peligroso Yo te pregunto Nada más Por último Sofía ¿No está infiltrada? Si está infiltrada Son rumores ¿Qué es lo que pasa Con esa fiscalía? ¿Es lenta Como la de Gertz? Pues Es una fiscalía Que es inepta ¿No? Creo que Se hizo evidente Desde varios sexenios Pasados Que la fiscalía No funcionaba La fiscalía estatal No funcionaba Al igual que muchas entidades Que han sido abatidas Por el tema Del crimen organizado No están funcionando ¿No? Y lo vimos Durante el sexenio De Felipe Calderón Lo vimos durante el sexenio De Enrique Peña Nieto Y esto pues No solamente eran Las fiscalías La fiscalía general De la república Sino también Las fiscalías estatales Hay una Una Movimientos de corrupción Muy fuertes Y si es cierto Que Jalisco Tiene Varias personas Lo han Lo han dicho Que Jalisco Tiene su Fiscalía infiltrada Por elementos Del crimen Organizado Lo preocupante Es que una vez Que lo ha afirmado El propio gobernador No hemos visto Que se den resultados Sobre estas afirmaciones Que es lo que esperaríamos De una figura Que esté encargada Justamente De una de las tareas Más importantes De un estado Que tiene que ver Con la seguridad Si afirmas Que tu fiscalía Está infiltrada Una de tus obligaciones Morales Como autoridad electa Y como representante Del poder ejecutivo Del estado Pues sería decir Bueno Tenemos este problema Y vamos a presentar Ciertas soluciones O ciertas estrategias Para ver si rinden Resultados Al día de hoy No conocemos Ni estrategias Para enfrentar Esta problemática Y tampoco Conocemos resultados De que se esté mejorando El funcionamiento De la fiscalía Y es un problema Grandísimo Porque al final Si no se persiguen Uno de los delitos Más fuertes Que es el homicidio Pues que podemos esperar De por ejemplo La persecución De cualquier delincuente De quienes son Asaltantes De quienes se dedican A secuestrar De quienes se dedican Al extorsionar Etcétera Y esto pues presenta Muchas problemáticas Y haciendo nada más Una mención Si se me permite Respecto a lo que mencionabas De la investigación De Ricardo Que me parece muy pertinente Que se necesitan Hacer más a profundidad De estas investigaciones Yo leí las dos Y me pareció también Lo mismo Se necesita aportar Más elementos Sobre lo que está asegurando En esta investigación Pero si para nosotros Incluso que nos simpatizamos Con Enrique Alfaro Nos es fácil decirlo ¿Cómo es que Enrique Alfaro Puede saltar De esta forma Cuando se le hace Este cuestionamiento De dicha investigación ¿No? ¿Por qué no dijo? Pues bueno Si me quiere culpar Que presente los elementos ¿No? En la investigación No se menciona Un tipo de negocios Al amparo del poder público Que se realizan En el Estado Ni tampoco se menciona Por ejemplo En qué áreas Hay tráfico de influencias ¿No? Que puede ser En el sector De obra pública Puede ser En el sector De toda la administración De los recursos Etcétera Etcétera ¿No? Yo menciono Los que se conocen Que mencionaba hace rato Pues son los que se conocen Y por los que hemos Estado criticando Más fuertemente Y con los que Sí hay elementos Y sí hay pruebas Para decirle Del tráfico de influencias Que hay de Alfaro Pero si Ricardo Tuviera más elementos Que aportar Pues sería importantísimo Que los mencionara ¿No? Entonces De todas formas Sigue llamando la atención Este tipo de reacciones Del gobernador Porque pues bueno Son No solamente exageradas Sino incluso Pues fuera de De cualquier lógica ¿No? Si no hay elementos O si tienes tu propia Presunción de inocencia Pues entonces dirías Pues bueno Que me vaya a denunciar En la fiscalía Si tiene los elementos ¿No? Es lo que haría Cualquier persona Que tiene un puesto De elección popular Y que además Pues está siendo acusado Por cualquier persona Más allá de si sea periodista O no Bueno pues si tienes elementos Acúsame Yo sé que yo soy inocente ¿No? Pero no Reaccionar de esta manera Y hablar aparte De un elemento Que me parece tan vago Como la fama pública Pues revela No solamente La falta de interés Del propio gobernador Por aclarar estas situaciones Sino también Que la situación Y todo lo que tiene que ver Con cualquier cuestión Pues no son válidos En el área De la discusión estatal ¿No? Gracias Sofía Hazme el favor Marta El tipo no quiere Cuidar su reputación El tipo El cabrón Quiere ser famoso Imagínate el fraseo Dice Mi fama No voy a permitir Que mi fama Mi fama O sea Es una estrella Es una estrella Más del canal De las estrellas No es un político No es un gobernador No es un administrador Público ¿Por qué tendría que Salir a luchar Por su fama? Eso por un lado Marta Y por otro lado Lo que menciona Sofía También me parece Sumamente importante ¿Qué se puede esperar La ciudadanía Los jaliscienses Si el tipo Ya dio por cerrado El caso del asesinato De Aristóteles Sandoval Dice que Bueno pues ya Los autores Del crimen Ya fueron identificados Sin embargo No están detenidos Tampoco se conoce Quienes fueron Los autores intelectuales O que caramba Motivó El asesinato De este exmandatario Que también Ha recibido Pues Críticas Críticas De haber estado vinculado Con el crimen organizado Este personaje salió Espectacularmente A decir Casi en la madrugada Que iba a poner Justamente A los elementos De investigación Del gobierno Del estado Pues a que Esto se esclareciera Es momento Que no se esclarece ¿Qué se pueden esperar Marta? Los ciudadanos Las ciudadanas ¿Qué se puede esperar Jalisco Si no Ha resuelto El tema De un exmandatario ¿Qué onda Marta? ¿Qué se puede esperar De eso? Ricardo Yo pienso que La búsqueda de fama Es una tradición Priista Es una característica De los políticos Priistas A los que creo En alguna ocasión Los ha llamado Políticos de opereta Porque efectivamente Esos son Se suben al escenario Actúan un papel Pretenden Ejercer una justicia Pero en el fondo Pues no son más Que actores Actores de la política Que desafortunadamente Tienen muchos medios Para legislar La administración De la justicia Entonces en ese sentido Creo que la ciudadanía Más que confiar En su gobernador Debe temerlo Fíjate que Hace rato José Manuel Decía algo Acerca de la verdad Yo creo que la verdad Nunca la vamos a saber Pero hay dos conceptos En el periodismo Muy básicos Que son La verdad Y la veracidad Y la veracidad En los hechos Se refiere a las cosas Que efectivamente Ocurrieron Y esto lo relaciono Justamente Con la investigación De Ravelo Porque efectivamente Carece de fuentes Que son A las que les ponemos Nombre Y que es algo Muy común En el ejercicio De los reportajes Sobre todo cuando se tratan Temas de esta magnitud Es obvio Evidente que la gente No quiere exponer Su identidad Por miedo a las represalias Él sostiene Que es un testigo Protegido Y en efecto No señala directamente Al faro Sino a su hermano David Y a su expuñado Rafael Martínez Creo que esas dos cosas A nosotros como periodistas Deberían de causarnos ruido Porque son justamente Estas personas Las que están En puestos claves De la administración De justicia Y que tienen que ver Justamente con lo que Decía Sofía Con cómo el poder judicial Está cooptado Y administrado Por la familia De Alfaro Entonces A esto Hay que sumarle También una operación Que abrió El departamento Del tesoro De Estados Unidos Que se llamó Operación Pitón Y que justamente Floreció en el año 2017 No era una No es una investigación En contra de Enrique Alfaro Sino una investigación Con el cárter Jalisco Nueva Generación Esto lo menciono Porque en ese informe Se declaraban Varias empresas Que abrieron En el estado de Jalisco Principalmente De pollo frito Y de sushi Y que se han utilizado Para el blanqueo De dinero O de activos ¿No? Y justamente Estas empresas Que se llaman Florent Chicken Y sushi No recuerdo Justamente el nombre Pero lo voy a Denme unos segundos Para recordarlo Los datos duros Los datos duros Estas empresas Florecen en el sexenio De Alfaro ¿No? Entonces Creo que como periodistas Hay que cuestionarnos Cómo unas empresas Que están señaladas Por el departamento Del tesoro Como lavado de dinero Como que se utilizan Como lámparas ¿No? También se incluyen Estéticas Puestos de comida Cabañas Todo lo que tiene que ver Con el turismo ¿Cómo pueden estar Entonces operando Si ya tienen Investigaciones abiertas? Es decir El gobernador No lo sabe No lo supo No sabe Quienes son los dueños De estas empresas Creo que De esos cuestionamientos Debemos partir En el ejercicio Democrático ¿No? Que debería suponer El periodismo Y sobre todo Esta rueda de prensa Que Alfaro Intenta emular Al presidente López Obrador Porque justamente Es así como se puede Abrir el debate público Pero bueno Yo creo que los políticos Periodistas No están acostumbrados A que se les diga Que no Ni a que se les lleve La contraria Mucho menos A que se les señale Públicamente ¿No? Creo que Alfaro Está más enojado Por lo que la gente Pueda pensar de él Que preocupado Por aclarar Esta situación En las instancias Judiciales correspondientes Yo creo que Jalisco ¿Cómo van a hacer cosas? ¿Cómo van a hacer cosas? Vean a Sofía Vean a Sofía Y a mí Y a Marta Bueno Aunque Marta No eres de aquí Pero pareces Ah Mira nada más Muchas gracias No hombre O sea Estás diciendo que En la Ciudad de México La gente está fea O qué A ver Eso lo podemos debatir Pero bueno Más allá de estos De estos chascarrillos Yo te quiero preguntar José Manuel Fuentes El periodismo En Jalisco El periodismo En Guanajuato Y en entidades Con gobernadores Que amenazan La libre expresión ¿Está en riesgo José Manuel? Sí, claro Por supuesto Y en otros estados También ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo Pues en Veracruz Acaban de asesinar A Jacinto Flores En Veracruz También Asesinaron A otro periodista No me acuerdo Si fue En el Estado de México Pero también En el Estado de México Matan periodistas Y desaparecen periodistas También En esos estados También por ejemplo En el caso De De Jalisco Varios periodistas Han denunciado Hace rato Que estuve Viendo algunos portales Varios periodistas Han Hecho desplegados En contra de Alfaro Porque se sienten Amenazados Por este personal Y hay que recordar Que hacer periodismo En esos estados Por ejemplo Jalisco Por ejemplo Sinaloa Sonora Pues es muy peligroso Porque ahí es donde está O donde se manejan Pues los cárteles Y yo considero Que los cárteles Pues es una herramienta Pues para Ahuyentar el periodismo Y también ahuyentar comunidades También por otra parte Me gustaría agregar Que Alfaro Que Alfaro ya había Este Salido su nombre Con lazos del narcotráfico Un reporte Que publicó La Armada Era un Un informe de inteligencia Que publicó La Armada De México La Marina Armada de México Lo publicó En 2014 Según yo Se compone Por 19 capítulos En donde sale El nombre Del mandatario Y este documento Y ahí es donde Se pone en duda Porque Anabel Hernández Pues no pone El documento Como tal O sea Ya nada más Menciona Que lo vio Que lo leyó Pero no lo pone En su investigación Y ese es un problema También lo veo En los artículos De Ricardo Revelo También veo Hay un problema Que no pone Los documentos Nada más dicen Que él Consultó Los documentos Nada más Se parece A la revista Proceso Que consultan Pero no los ponen O no ponen El pedazo En donde Viene el dato duro Eso Puede ser preocupante Porque Alfaro Lo puede utilizar Pues para Golpetearlo También hay que ver Que yo considero Que también Esto es como Una escena Este Corográfica También ¿No? De que él denuncia Y también Alfaro Como que Se pone De autoritario O sea También lo veo Muy corográfico Si realmente Hay que irnos A los datos duros Pues es necesario Ya sacar los documentos Porque decir Que un gobernador Tiene Nexos con El narcotráfico No es cualquier cosa Porque incluso En el programa De Rubén Luengas El periodista De la octava Ahí dijo Que no era presunto Porque Rubén Porque Rubén le preguntó Pero consideramos Alfaro como presunto ¿No? Y Ricardo dijo Que no Que no era presunto Que ya era un hecho Entonces Ojo ahí Porque no está Mostrando nada Yo considero Esa parte Este Acotarla Y además Estamos cansados ¿No? Porque No es lo que queremos Los chismes O sea Todos sabemos A qué se dedica Es muy obvio Para todos Pero no es suficiente Y en México Ya lo que urge Es la justicia Y aquí En Jalisco La gente está Muy apática En Jalisco No les interesa Hablar de política No les interesa Exponer No se quieren Pelear con sus familiares Por si no son Del mismo partido Política Político Les interesan Otras cosas Estamos en un En un Jalisco Que está Tras la moda Tras la sociedad Tras muchas cosas Que creo Que está pagando También las consecuencias No sé si Tú así lo sientes Sofía Pero Yo lo siento así No sé tú Cómo sientas A la sociedad De aquí Bueno yo creo que Si hay un hartazgo Muy grande En la sociedad De Jalisco Pero sobre todo Algo que yo he notado Es que El hartazgo Viene de Pocas propuestas Que hay en el debate Público Y lo cual yo le atribuyo También A esta ausencia De espacios De debate público Con todas las fuerzas Políticas Que hay en el Estado Pero ganó ¿Ganó Movimiento Ciudadano? ¿De dónde hay hartazgo? Bueno habría que cuestionar También qué tipos De victorias Está obteniendo Movimiento Ciudadano También Movilizando Toda una nómina Del gobierno del Estado Movilizando también Un montón de recursos Comprando votos Qué tipo de victorias Son estas Que está consiguiendo Movimiento Ciudadano Y también Hay que Creo que vale También la autocrítica En qué tipo De debate Está O sea más bien Qué tipo de elementos Está aportando Al debate público Morena Jalisco Y también Qué tipo de candidatos Está aportando Al espacio público Morena Jalisco Creo que Esa es una de las cosas También que vale la pena Hacer de autocrítica En Morena Jalisco Porque a mí me parece Que no hemos sabido Traducir O al menos En términos De quienes Han representado El proyecto De transformación En Jalisco No han sabido Traducirle a la población Jaliciense Lo que significaría Una 4T A nivel local Y creo que eso Es muy urgente Que sepamos traducirlo Para que la gente Vea que es Un proyecto De alternativo Ahora no de nación Sino de estado De municipio Para Jalisco Y los municipios De todo El estado ¿Hay Marios Delgaditos Allá en Jalisco Sofía? No No me atrevería A decir eso Creo que Lo que hace falta En nuestro En nuestro En nuestro estado Es mucha organización Y sobre todo Pues un poquito más De aglutinar Las necesidades Que hay Del partido Que creo que Pues un poco Se está logrando Pero también Venimos pues De un tiempo Difícil ¿No? Desde el 2015 Morena Jalisco No tenía registro Por lo tanto Tampoco tenía Estructura orgánica Y le generó Un montón De problemas De organización En 2018 Recuperamos Nuestro registro local Volvimos a tener Presupuesto local Pero no logramos Conformar una estructura Orgánica Porque no hubo Elecciones Internas ¿No? Entonces Más o menos Empezamos ahora A consolidar Bueno En el 2019 Medio Empezamos a consolidar Se acabó para el 2020 Con la pandemia Y todo el problema Interno que hubo También con Con Ramírez Cuellar Y pues Ahora apenas 2021 Estamos volviendo A reestructurarnos ¿No? Entonces También eso aporta En que Pues no haya Tanta organización Y no haya También tantos elementos Para Este Pues poder dar Opciones ¿No? Pero yo creo que También nos fue Bastante bien En comparación Del 2018 A cómo tuvimos Resultados En el 2021 ¿No? Ganamos Cinco diputaciones Federales Que eran En el 2018 Ganamos solamente Dos Ahora ganamos Cinco Tuvimos también Más diputados locales Ganamos más Ayuntamientos Este Y al final También ganamos Más regidores Entonces Pues eso también Habla de que Si hubo Opción No nos alcanzó Pero pues habría Hay que analizar Muy bien Todos estos elementos Que pues terminan Cuestionándonos también Pues por qué sigue ganando Movimiento Ciudadano ¿No? Por qué vuelve A tener victorias El PAN ¿No? Gracias Sofía Este Este es un Un tema Que me llamó la atención Dice aquí Haciendo eco Porque también Hay que hacer eco De la gente Que está comentando Ingrid Paola Del Pozo Dice Otro dato Duro Amigos Alfaro Opera en toda la república A través de un sindicato De reciente creación Y va financiado Financiado Por él Y su fin Es la guerra Para que despidan gente Y metan A los de antorcha Esto no es algo Que haya escuchado yo Una En una ocasión Sino incluso Se ha Ha trascendido Que en el extranjero Alfaro Apoya A diferentes Organizaciones En contra De la cuarta Transformación En A favor De una Candidatura Una posible Candidatura Hacia la presidencia De la república ¿Qué datos Tienes al respecto Marta? Marta ¿Ves Alfaro Como un posible Contendiente O un aspirante A la sucesión Presidencial? Yo personalmente No lo veo Justamente Por estos Problemas En su reputación Que lo vinculan Al cártel Jalisco Nueva Generación Creo que Si el PRI Le apuesta Al faro Estaría Cometiendo Un suicidio Político Respecto A lo de Antorcha Yo no sabía Que al faro Era financiador De estos grupos Pero si sé Que Antorcha Funciona Como un brazo Político E incluso Armado Y propagandístico Del PRI Justamente En el Estado De México Que es donde Yo vivo Antorcha Tiene mucho Poder político Sobre todo En los municipios Conurbados Entonces No dudaría Que justamente Esta fracción Que incluso Tiene escuelas Antorcha Tiene escuelas Privadas En donde Se adiestra A los alumnos Ideológicamente Pueda funcionar Como un brazo Propagandístico Del gobernador Y creo que Eso es muy peligroso Es muy peligroso Estar adiestrando A la gente Ideológicamente Según sus intereses Que es una práctica También creo yo Muy PRIista Creo que el PRI Ha basado Basó su poder Durante mucho tiempo Justamente En la compra De la simpatía De las personas Hay que entrarle Al tema A ver si Ingrid se puede Poner en contacto Con nosotros Porque A nosotros No nos gusta Inferir A nosotros No nos gusta Creer No nos gusta Opinar De esa De esa manera Nos gustan Los datos Duros Y bueno Pues ya Está dando aquí Información Ingrid A ver si te puedes Comunicar Con nosotros Y platicamos Platicamos Porque es importante Importante Esto Y vendría Atado Con otra Investigación Que nosotros Que nosotros Tenemos En curso Se están Acabando Los datos Duros José Manuel Fuentes Con que Cierra Tu evaluación Sobre el personaje Alfaro Y si Este asunto Del periodismo Contra Alfaro Es algo Coreográfico O realmente Si está En peligro El gremio Por personajes Como este Bueno A mí me pareció Un poco Coreográfico Yo No pongo En duda Que Ricardo Ravelo No esté en riesgo Claro que lo está Pero creo Que también Pues se debió Demostrar Pues ya Algunas pruebas O los documentos Por si vemos Que él está amenazando ¿Por qué irnos A lo legal? ¿Por qué no detonar La bomba En estos momentos? Ese es el cuestionamiento Que yo me hago ¿Por qué no plantarle El documento En la cara? ¿Quieres decir Al gobernador Y decirle Aquí están Los datos Aquí están Sí Para que irnos A las instancias legales Y decir No pues Este Este Yo me espero Y ahí nos vemos ¿Por qué Nos vamos hasta eso? De una vez O sea Mostrárselo Es una sugerencia Yo no estoy diciendo Que Ricardo Ravelo Esté mintiendo No, no, no Para nada Le vas a echar de enemigos A los de sin embargo No, no, no Incluso yo me llevo A ver con Ricardo Ravelo O sea No estoy diciendo eso Pero Lo que yo me refiero Es que sí lo veo Muy coreográfico En ese sentido Porque yo creo Que el dato duro Pues va A destruir al faro Y va a demostrar Lo que es En verdad Que es un Gobernador autoritario Y para que también Ya despierte El pueblo de Jalisco Y que en próximas elecciones Ya no voten Por movimiento ciudadano Que por cierto Uno de los responsables Que esté ahí al faro Y hay que decirlo Es Dante Delgado O que fue el que le levantó La mano Dante Delgado Que fue el exgobernador De Veracruz Que también fue un corrupto Por cierto Exactamente Que conduce a Veracruz Precisamente Donde ha habido Desapariciones De periodistas ¿Dónde te buscamos José Manuel Fuentes? Bueno A mí me pueden encontrar En Twitter Como José Manuel Fuentes También en Regeneración Los viernes Escribo una columna Geopolítica Y los lunes También ya voy a empezar También a hablar Sobre política nacional Y por otra parte Nos pueden encontrar También en Tiempos de Canallas Que es un programa De sátira política Que también ya nos acompañó Nuestra querida Ahí nos pueden seguir Y el día de hoy Los invitamos A que el programa Porque va a estar Muy bueno Tiempos de Canallas Ahí les tenemos Una sorpresa Gracias Gracias José Manuel Sofía Lameiro ¿Con qué cierras? ¿Cuál es tu evaluación? Yo te hago la misma pregunta ¿Realmente el gremio periodístico Está en peligro? ¿Es algo coreográfico? Pues sí Las muertes No son coreográficas Ahí están Muchos periodistas En una lista De desaparecidos De asesinados ¿Cuál es tu evaluación final? Sofía Creo que En términos de periodismo Al menos en el estado De Jalisco Sí podemos Asegurar Que hay muchos periodistas Que están Pues en peligro Y creo que es algo Que De lo que tal vez No se habla suficiente En términos nacionales Y es que A pesar de que Cambió mucho La dinámica Entre los medios De comunicación Y el poder público A nivel federal En los gobiernos estatales Las dinámicas Neoliberales De tráfico De influencias Del poder económico Con el poder político Haciendo negocio Siguen siendo Bastante actuales Y siguen funcionando Igual que en el periodo No liberal Y creo que vale la pena Que pues Empecemos a A generar un frente Al respecto Al menos en los estados En los que tenemos Gobiernos de oposición ¿No? Como son el caso De Chihuahua Como son el caso De Guanajuato Jalisco Hasta hace poco Era Michoacán También Pero creo que Si vale la pena Que pongamos énfasis En esas entidades Porque también Ahí hay una gran Generación De noticias falsas También hay una gran Cantidad de recursos Desde el ámbito Estatal Que se está Yendo No solamente A los medios Locales Generando un cerco Mediático Sino también Que se está yendo A los medios Nacionales Y que los medios Nacionales Ya identificaron Que ahí pueden Lucrar Con el presupuesto Público De los estados Y de los municipios Que son de oposición ¿No? Creo que vale la pena Que el gobierno Federal Haga ahí Frente también En términos de seguridad A lo que se están Enfrentando Muchos periodistas En el estado Y a nivel Nacional Y que Pues Se refuerce Todo esto Que tiene que ver Con el acompañamiento Y el refuerzo Y la seguridad A los periodistas Y las periodistas Y pues ya Como mención Final Creo que Desgraciadamente Jalisco Se está enfrentando Pues a un gobernador Que no Le gusta hacerle frente Ni a los medios De comunicación Pero tampoco Le gusta hacerle frente A la gente ¿No? Y eso lo podemos ver En la forma En que nos hace saber Los resultados De su gobierno Nos informa Cuando le da la gana Cuando no le da la gana No dice nada Ha llegado Ha llegado a insultar A la población No hay un diálogo Circular No vemos tampoco Que se esté promoviendo El debate público Y pues esto es muy lamentable En una entidad Tan diversa Como Jalisco Y sobre todo También tan importante A nivel nacional Como lo está Tal vez lo digo Porque también Viva acá Pero creo que sí Es muy importante Jalisco En términos políticos Y que creo que Vale la pena Pues que Que se vayan abriendo Estos espacios Afortunadamente En las redes En las redes sociales Encontramos muchos espacios De debate Pero habría Pues haría mucha falta Que los vayamos Haciendo más Más amplios ¿No? Claro que sí Y por supuesto Que es importante Jalisco Sofía Lameiro ¿Dónde te buscamos Sofía? Muchas gracias Por la invitación Ricardo Un gusto estar aquí Con todos ustedes Con todas las que se dan También un tiempito Para escucharnos Me pueden encontrar En Twitter Como Sofía No Sabía Y en Facebook Instagram Y YouTube Como Sofía Lameiro Díaz Gracias Gracias Sofía Lameiro Analista político ¿Con qué cierras Marta Rojas? Pues bueno Yo rápidamente Es muy peligroso En términos De periodismo Pues Hacer ese tipo De acusaciones En las rodillas Y una de las grandes Virtudes Llamémosle así Del periodismo De narcotráfico Es algo cómodo Porque Cuando tú dices El Chapo Guzmán Está detrás De todo esto No va a salir El Chapo Guzmán Ni a decirte Es una mentira No es así No va a salir Con comunicado Y no va a salir Con comunicado El cártel Jalisco Nueva Generación A decir que la familia De tal o cual Está implicada Pero lo que Se tiene que hacer Como periodista Riguroso Es aportar Las pruebas Las pruebas Y eso Hay pruebas Muchas Sólidas En contra De los contubernios De las tranzas De la malicia De la cevicia De Alfaro Pero que lo saquen Por favor Con rigor Marta Bueno En ese sentido Yo quiero hacer La precisión De que las empresas Es Bake and Kitchen Y Kenzo Sushi Que justamente En 2017 Fueron señaladas Por el Departamento Del Tesoro De Estados Unidos Y en marzo De 2020 Abren nuevas sucursales En el estado De Jalisco Creo que ese es Un hecho Del que los periodistas Podríamos partir ¿No? Justamente para no permitir Que este tipo De políticos Sigan En el ejercicio Del poder público Porque yo no creo Que el periodismo Corre riesgo Creo que corren riesgo Los periodistas ¿No? Las personas Que de a deber Se atreven a hacer Y a señalar Con documentos duros Este tipo De situaciones Y a este tipo De personajes ¿No? Que tienen todos Los medios políticos Y económicos Para desaparecer A una persona Entonces creo Que sí es importante Como lo mencionabas tú Señalar Alfaro ¿No? Con datos duros Y con pruebas Que lo puedan Más allá Como de este Marco de impunidad Que rigen Algunos estados Se pueda procesar A nivel Federal ¿No? ¿Dónde te buscamos? Gracias Marta Rojas Yo estoy en Twitter Como arroba Trineando libros Y nos podemos leer A través de Regeneración De la sección De arte y cultura Gracias Marta Rojas ¿Con qué cierras José Manuel Fuentes? Ya había cerrado Ya había cerrado Ya había cerrado Sí es cierto Ya Nos vamos Daniel Cabrera Fíjate nada más Yo ya estoy Con que cierre Algo circular Ya Me gustaron mucho Sus intervenciones ¡Vamos! 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 ¡Gracias!